Hola chicas, yo estoy muy contenta, en esta ocasión les traigo este video por agradecimiento a ustedes porque ya son 934 las suscriptoras que tengo y estoy muy contenta, muy feliz porque nunca me imaginé que mis videos gustaran tanto, ok? y de alguna manera pues les quería agradecer y que mejor que esta, que les voy a hacer un concurso en colaboración con Lulis Nails, ella es mi amiguita hermosa, he tenido mucha afinidad con ella, mucho contacto últimamente con ella y acordamos hacer este concurso entre las dos, o sea, ella también estaba esperando el momento adecuado para realizar un concurso a nombre de ella y pues que mejor que este, que va a ser alusivo al 14 de febrero, el mes del amor y la amistad y queríamos agradecerle a todas ustedes por el apoyo tan inmenso que nos han estado brindando tanto a ella como a mi, les comento que como va a ser en colaboración con ella, va a haber dos ganadoras, yo voy a escoger una y ella también va a escoger a su ganadora, ok? no es primer y segundo lugar, simplemente van a haber dos primeros lugares, el cual yo voy a escoger uno y ella va a escoger el otro, ok? antes de pasar a mostrarle lo que van a ser mis premios, pues que quiero que se queden hasta el final y lo más emocionante pues son los premios, así que lo voy a dejar para el último y las voy a castigar chicas, así que primero les voy a dar toda la lata, todo lo que tiene que ver con las reglas y el bla bla bla, entonces luego les voy a mostrar lo que van a ser los premios, ok? pues como les comentaba, haber dos ganadoras, ella va a escoger una y yo voy a escoger la otra, el concurso va a estar desde el día primero de febrero hasta el día 5 de febrero, ok? tienen la oportunidad de participar, ok? más luego les voy a dar lo que van a ser las reglas, simplemente primero pues quería agradecerles por su apoyo, nunca me imaginé que mis videos gustaran tanto, estoy muy muy agradecida y sus comentarios positivos me motivan a seguir haciendo más videos y mostrárselos a ustedes y compartírselos a ustedes, ok? y les quería dejar saber que me encanta que los pongan en práctica y que me los etiqueten, creo que es una satisfacción que siento en poderlas ayudar y en poderlas motivar a realizar sus propios diseños, ok? ahora lo que les voy a dar va a ser las reglas y la primera regla, creo que es la más importante, la más obvia para todos es estar suscrito a mi canal y como va a ser en colaboración con Lulis Neis, obviamente pues también tienen que estar suscritos al canal de ella, ok? van a estar suscritos a mi canal y al de ella. la segunda regla va a ser comentar que quieren participar y darle me gusta a este video, ok? van a comentar debajo y van a comentar que quieren participar y le van a dar me gusta, ok? la tercera regla es que tiene que ser mayor de 18 años, ok? es muy importante para evitar conflictos, pues para evitar este inconveniente, pues preferimos que sea mayor de 18 años, ok? entonces les comento que va a ser internacional, este concurso va a ser internacional porque yo estoy consciente que tengo muchas suscriptoras que no solamente son ni de aquí de Puerto Rico ni Estados Unidos, también tengo de México, tengo de Japón, tengo de España, tengo de Argentina, bueno, tengo de muchas partes del mundo y pues quería que también ellas tuvieran la oportunidad de participar y no quería dejarlas a un ladito porque son seguidoras mías tanto como ustedes también lo son, ok? entonces lo que van a hacer es, va a ser un video respuesta, va a ser un video con su diseño alusivo al 14 de febrero, ok? lo que se va a premiar va a ser el diseño más creativo, o sea que tienen que poner esas mentecitas suyas a funcionar y a ver que hacen que sea creativo, que no todo el mundo haga o no importa, la cosa es participar, ok? pero quería dejarles saber que lo que yo voy a estar enfocada en mirar va a ser el video más creativo, ok? la creatividad que ustedes tengan y el esmero que le pongan obviamente va a ser alusivo al 14 de febrero y cuando me hagan ese video respuesta, el título que debe llevar debe decir así, debe decir, concurso diseño creativo de Lulis y Fantasy Nails, ok? básicamente estas son las reglas, de todas maneras yo se las voy a dejar escritas abajo en el cajoncito de descripción, por si tienen alguna duda pues vayan ahí y las aclaren si tienen, después de esto siguen teniendo dudas, no duden en contactarme o a mi o a Lulis o a Lulis Nails, sea por mensaje o por Facebook, vamos a estar disponibles para aclarar todas sus dudas a ver que más que no se me quede, les comenté que es internacional ok, el video, el video puede ser grabado al momento como también lo pueden grabar y después hablarlo si no quieren hablarlo no hay ningún problema puede ser también en slideshow, en fotos yo no tengo ningún tipo de inconveniente con eso el video, o sea, lo importante es que realicen el diseño que se vea que han ido paso a paso realizando este diseño que sea de ustedes, que se vea que es original de ustedes ok, entonces pues ahora voy a pasar con lo mejor creo que es lo más emocionante que son los premios y antes de mostrárselos pues yo les quería comentar que no son premios grandes, por lo menos los que yo voy a dar no son cosas que uno diga wow, sino son cosas más sencillas pero van con todo mi amor y con todo mi cariño ok, yo pienso que lo importante es el cariño con que uno los envía ok, no es el valor monetario sino el valor de cariño que uno le ponga ok, así que voy a empezar con esta cajita de tips son en tono lila son 100 tips y así va este es uno de mis premios lo voy a poner por aquí también va a tener este paquetito de sombras hay 4 sombras que lo pueden utilizar tanto como sombra para ojos como también para pigmento para hacer las mezclas aquí va esto también va a llevar esta libretita es una déjame ver si la puedo abrir es una libretita de memo o de anotaciones de animal print y como ven es una libreta de anotaciones está nuevecita nuevecita en su empaque aquí voy a ponerla por acá también este este de compartimiento tiene compartimiento tiene 6 compartimientos para aquí pueden echar sus mezclas o sus decoraciones yo personalmente yo lo uso y tengo en algunos tengo decoraciones y también en algunos tengo mezclas que lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran ok esta también esta tijerita de manicura manicure es una tijerita también va para ustedes o sea para la ganadora también va este corta uñas sin querer queriendo como pues muchos saben a mi me gusta mucho lo que es el tono fusha el color fusha y pues cuando yo a la hora de comprar casi siempre yo puedo verlo de otros colores pero siempre le tiro a lo que es el fusha y es inconscientemente chicas ya es como que algo de que el color fusha me llama tanto que para ahí es donde voy y aunque me gusten otros siempre que termino comprando es el fusha así que me van a disculpar esa pero es inconscientemente también va a llevar este envase de cristal para el monómero viene aquí en su empaquetito así voy a ponerlo por acá y también va a llevar de estas formas que son las formas que yo utilizo y aquí es suficiente para un set desde que yo mostré esta forma muchas chicas me han preguntado que donde las consigo yo les he comunicado la dirección de la web donde las consigo que es plataultimo.com pero actualmente pues no las tienen no las están trabajando no sé por qué porque de verdad que son muy buenas las recomiendo si en alguna ocasión yo llegara a a entrar a la web y las encuentro yo se los voy a dejar saber porque sé que muchas me han preguntado por esta forma y pues lamentablemente no las tienen así que la agraciada o el agraciado que que gané este concurso pues las va a llevar para que las pruebe y las trate también quería comentar en caso de que sea varón aquí hay unos premios que como ven aquí este es otro que son unas pantallitas de Animal Print están nuevas en su empaque en su empaque original y en caso de que pues sea varón lo que son las sombras y las pantallitas pues las voy a cambiar por otra cosa ok que no se me achicopalen chicos que porque vean que son solamente premios para mujeres no en caso de que sea un varón pues yo obviamente le cambiaré estos premios para por otra cosa que le sea de mayor utilidad también va a llevar estos pigmentos de Coastal Sense este es el Hot Pink Hot Side Pink es un rosa nacarado muy bonito que va a llevar ese pigmento también también va a llevar estas decoraciones estos son unos rhinestones en fucha también estos son unas estrellitas plateadas y estos son unas estrellitas amarillas ok así que también va a llevar esto como decoración también va a llevar estas otras decoraciones estos son unos espirales plata estos son como unas guías en rojo unas tijeritas rosas y unos espirales en tono fucha también va a llevar mi mezcla para la almendra a la que le di por nombre Sweet muy bonita también va a llevar mis mezclas esta es la Universe esta es Limone que es un tono verde esta es coral y esta es mi mezcla Rainbow Mix estas mezclas que ven aquí no tienen acrílico pero estas otras que les voy a mostrar pues si las tienen y les voy a mandar también mi mezcla Shine es plata con dorado muy bonita a mi me gusta utilizar mucho esta en mis aplicaciones de uña esta es mi mezcla turcoiz esta tiene pigmentos es realizada con pigmento esta es mi mezcla grapes es un tono uva mi mezcla Moon es negro con violeta y verde y mi mezcla Happy Holidays que esta la realicé para navidades pero como es roja con blanco también queda muy bonita para esta época que es San Valentín así que chicas aquí se me quedó esta otra decoración que son unos gatitos también va incluida y tengo pensado agregarle un par de cositas más pero ya quería hacer este video y espero que les interese participar en este concurso que para mi va a ser un enorme placer que todas me participen el concurso va a estar abierto desde el día primero de febrero hasta el 5 de febrero ok tienen para realizar sus videos respuestas hasta el 5 de febrero a las 12 de la medianoche ok las ganadoras se van a escoger el día 10 de febrero y yo les dejaré saber a través de un video quien va a ser mi ganadora igualmente lo hará Luli Snail así que chicas esto es todo espero que les haya gustado espero que participen que me colaboren en esa y y a poner sus mentesitas a funcionar y no se olviden de pasar por el canal de Luli Snail y suscribirse y también comentar en el video que ella va a hacer espero que les agrade espero que que las motive a seguir hacia adelante que mis videos sigan agradándole tanto como lo han hecho hasta ahora y les quería agradecer gracias por el inmenso apoyo que me han estado brindando durante estos últimos dos meses así que chicas hasta la próxima y y y y y y